Adiante, buenos días. Bienvenidos al día número 7 de Busca. Ya es una semana. Vamos a un tercio del camino. Así que sigue, sigue empujando en fuerza espiritual. Vas a ver que Dios va a seguir obrando cosas grandes en tu vida. Y hablando de que Dios obre cosas grandes, para eso tenemos que orar. Y hoy quiero hablarte un poquito de la oración ferviente. Tal vez enviarte en tu día hoy teniendo este pensamiento. En Santiago capítulo 5, el versículo 16 dice, Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Dice, la oración ferviente. La oración ferviente de una persona justa, alguien que ha sido justificado en Cristo. No que es perfecto, pero que ha recibido la gracia de Dios. Tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tú tienes que saber que cuando tú oras, los montes se pueden mover. Cuando oras en fe, Dios puede hacer el cielo, venir a la tierra con poder a tu favor. Ahora, aquí la palabra ferviente, hablando de la oración con fervor, nos habla de una intensidad, de nuestra pasión, de nuestra persistencia en la oración. Seguido podemos perder fervor. Si somos honestos, creo que perdemos fervor, nos desanimamos y a veces hasta podemos dejar de orar porque vemos que una respuesta no viene cuando o como nosotros quisiéramos que viniera. Y el peligro ahí es que a veces nos podemos dar por vencidos en la oración. Pero hay otro versículo, lo tengo aquí en Mateo 7, el versículo 7 y 8 dice Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide con fe, con fervor, con persistencia, dice Todo el que pide recibe el que busca, encuentra y el que llama o al que llama se le abrirá o se le abre. Yo quiero animarte a que veas, Radiante, que Dios nos está invitando a no dejar de orar, a no desanimarnos, a seguir fieles en la oración con fervor, con pasión. ¿Por qué? Porque es eso lo que abre las puertas. Comprométete, Radiante, comprometete hoy a orar con pasión, a orar con fervor, confiando en que Dios es el que tiene el resultado y a su tiempo, en su perfecto tiempo, en su perfecta forma de hacerlo, vendrá la respuesta. Si te has desanimado en alguna forma durante tu tiempo de oración, ya sea en búsqueda o días o años antes, no pares. Radiante, escúchame, no pares de orar con fervor, con pasión, con persistencia. Persevera en la oración y vas a ver que Dios hará cambiar todo en su perfecto tiempo. Así que confía en Él. Nos vemos mañana en la mañana aquí en Búsqueda 2022.